Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión número dos de la Comisión de Deportes. Siendo la una, las trece horas con diez minutos del día veintiocho de octubre, damos por iniciado los trabajos de esta comisión. Solicito a la secretaria, a la regidora Patricia, nos haga el favor de pasar lista de asistencia. Sí, gracias, presidenta. Buenos días a todos, buenas tardes. Este, doy orden del primer punto, registro de asistencia, la regidora Carolina Cervantes González. Presente. Patricia Villalobos Navarro. Presente. Miriam Lozano Limón. Presente. Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Jairo Elías González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete, justificó. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, lo cual solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Primer punto, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo punto, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercer punto, mediante el oficio 350-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde turno a esta comisión la petición realizada por el ciudadano Rubén Medina Gutiérrez, presidente de la Liga Infantil, en donde solicita se autorice el pago de los arbitrajes de la Liga Infantil Femenil, Liga de Recién Creación. Quedando los pagos por categorías de la siguiente manera. Temporada 2024-2025, del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2024. Categoría primerita, 150, masiva por partido. Categoría segundita, 150 pesos, masiva por partido. Categoría especial, 165 pesos, masiva por partido. Dicho contrato tendría vigencia del 15 de octubre al 31 de diciembre del año en curso, llevando a cabo los partidos en las unidades deportivas del municipio. De igual manera, se solicita, se faculte a los representantes del municipio para que se firme dicho contrato. El presupuesto para la erogación del pago de los arbitrajes se tomará del proyecto 103 Programas Eventos Deportivos de Alto Nivel. De la cuenta 339, pago de arbitrajes de ligas y torneos. Punto número 4. Mediante el oficio 353-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde turna a esta comisión la petición realizada por el ciudadano Luis Alberto García Pérez, quien solicita apoyo de un baile de gasolina semanal para el vehículo particular Yaris Negro, modelo 2017, para trasladar a su hijo a la ciudad de Guadalajara de lunes a viernes a entrenamientos y el sábado a partidos con las fuerzas básicas de Chivas en Verde Valle. Punto número 5. Mediante el oficio 355-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde turna a esta comisión la petición realizada por la ciudadana Margarita López Díaz, la cual solicita apoyo de un baile de gasolina semanal para el vehículo particular Honda Plata, modelo 2002, para trasladar a su hijo a la ciudad de Guadalajara de lunes a viernes a entrenamientos y el sábado a partidos con las fuerzas básicas de Chivas en Verde Valle. Punto número 6. Mediante el oficio 356-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice un baile de gasolina por la cantidad de 6 litros para el vehículo particular Hilux, modelo 2013, para trasladar a los deportistas de la disciplina de básquetbol a partidos de torneo en la ciudad de Valle de Guadalupe, el pasado sábado 19 de octubre. Punto número 7. Mediante el oficio 357-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice un baile de gasolina por la cantidad de 30 litros para el vehículo particular Urban, modelo 2009, para trasladar a los deportistas de la disciplina de fútbol varonil, que participan en el torneo de cuarta y quinta división en la ciudad de Goyado, el pasado sábado 19 de octubre. Punto número 8. Mediante el oficio 361-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde turna a esta comisión la petición realizada por el ciudadano Claudia González Cervantes, quien solicita apoyo de un baile de gasolina semanal para el vehículo particular Jeep Renegar, modelo 2023, para trasladar a su hija a la ciudad de Guadalajara, de lunes a viernes a entrenamientos y el sábado a partidos con las fuerzas básicas de Chivas en Verde Valle. Punto número 9. Puntos varios. Punto número 10. Clapsura. Muchas gracias, secretaria. Si están a favor de aprobar el orden del día, les pido levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 3. Mediante el oficio 350-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde turna a esta comisión la petición realizada por el ciudadano Rubén Medina Gutiérrez, presidente de la Liga Infantil, donde solicita se autoriza el pago de los arbitrajes de la Liga Infantil Femenil. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, pues, como les habíamos comentado, es una liga de reciente creación en la cual se está pidiendo el apoyo para los arbitrajes. Es la Liga Infantil Femenil, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Adelante, regidor. Gracias, regidora. Aprovechando que está el director de Fomento Deportivo. Hace un momento antes de iniciar la sesión no comentamos este punto, pero estoy viendo, Ramón, que ya lo tienes aprobado como proyecto. O sea, es un proyecto que ya tienes, es una partida que ya tienes, un presupuesto con el que ya cuentas. Sí, regidor, la partida ya existe. Sí, claro. De esa partida saldría, en caso de que ustedes lo aprueben, de la cuenta 339, pago arbitrajes de Ligas y Torneos. Si bien está la partida, no significa que no tenga que pasar por comisión en este caso. Está la partida, pasa por comisión, se aprueba y es cuando se puede hacer el pago. Pero esa es mi duda, ¿por qué tendrá que pasar por comisión cuando el Pleno, el Cabildo, en su momento, aprobó el presupuesto de egresos, le aprobó su proyecto, le aprobó sus partidas? Entonces, ¿por qué tendríamos, por qué para este tema tendríamos que aprobarlo otra vez? Y lo pregunto en el mismo ánimo que comentamos en su momento, en el ánimo de la practicidad, porque imagínense, desde cada director, jefe, coordinador, tendríamos que estarle aprobando en comisión cada vez que quiere ejercer presupuesto. Yo creo que eso es burocracia pura, pues, esa es mi humilde opinión. Solo es mi duda, porque a lo mejor para próximas situaciones, pudiéramos, no sé, agilizarlo para que avance, pues, la dirección de Fomento Deportivo. Sí, tiene razón. Lo que pasa es que justo se aprueba como dictamen. En esta ocasión, queda como dictamen, se hace el contrato, y a partir del contrato, porque como te digo, es nueva creación. Es la primera vez, por única vez, nosotros lo aprobamos, se hace el dictamen, se hace el contrato con esta Liga Infantil Femenil, y a partir de ahí, Ramón ya cuenta con la partida, para sin tener que estar pasar por aquí, les ayudemos con el arbitraje. Sí, es correcto, ¿verdad? Bueno, solo propongo que se revise, pues, con el tesorero, porque, pues, para la contratación de bienes o servicios, hay un procedimiento donde entra la comisión o el comité de adquisiciones o requisiciones. Solo es una reflexión, ¿verdad? No sé si tenga que pasar por aquí para que se tenga que contratar un maestro sobre una partida y un proyecto que ya existe. Lo dejo solo como reflexión, y ojalá, digo, lo que se pueda apoyar adelante, pues, pero, pues, en el afán de que pueda fluir el tema en fomento deportivo. Gracias. Bueno, creo que es por ser primera, ¿verdad? Así es, ya enseguida ya no... Al ser dictamina, se hace el contrato, y ya enseguida ya no pasa por aquí, ¿verdad? Porque ya cuentas con la partida. Sí, es así, ¿verdad? Ok. Muy bien, ¿alguna otra duda? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Muchas gracias. Siguiente punto. Punto número cuatro. Mediante el oficio 353-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde turna a esta comisión la petición realizada por el ciudadano Luis Alberto García Pérez, quien solicita apoyo de un vale de gasolina semanal. Es cuanto, presidente. Pues, en este punto cuatro, como ya se les había mencionado, hay varios ciudadanos, los cuales nos están pidiendo el apoyo, si bien no es ni del 50 ni del 100%, para ellos es de suma importancia que los estamos apoyando para que sigan motivando y creciendo con el deporte. No sé si hay alguna duda. ¿No van a comentar lo que dijimos hace rato? O si la propuesta es aprobarlo así como está. Bueno, quiero pensar, no sé si les parece bien aprobar los puntos y en puntos varios hacer un acuerdo en la creación de reglas de operación para que estén listas antes de finalizar el año, que nosotros lo revisemos, no sé si está de acuerdo. Bueno, es que como lo comentábamos hace rato, dice, por ejemplo, en el punto cuatro que estamos en el tercer renglón, quien solicita apoyo de un vale de gasolina semanal para el vehículo particular, tal vehículo, ¿no?, para atradar a su hijo y de lunes a viernes entrenamientos. Misma situación con punto número cinco y punto número ocho. Y hace un momento comentábamos, antes de iniciar la sesión, y coincidíamos, ¿no?, todos en esa parte, que habría de trabajar en una regla de operación y que esto se aprobaría únicamente un mes aproximadamente. Entonces, digo, antes de aprobarlo, creo que sí tendríamos que dejar clara esa situación, no en varios, sino aprobarlo. Y también, no, creo que aquí no comenta, digo, aquí está el director, no sé si no lo pudiera aclarar, porque no comenta de cuánto, dice que de un vale de gasolina semanal. Sí, están... ¿Cuántos litros? A lo mejor en el anexo, en el oficio. Porque, por ejemplo... Bueno, aquí en un anexo estoy viendo que no dice los litros. No, no, no lo comenta, ¿verdad? Sí, están a favor de cederle la palabra al director Ramón de Deportes, nada más para que nos digan de cuánto sería el vale. ¿Va a la levantar su mano? Sí, a favor. Adelante, director. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo quiero saludarles. Este, y es correcto, habitualmente se les suele apoyar con cantidades de 30 a 40 litros por semana a los equipos. Ya se les comenta a ellos que también, pues, es la misma, es básicamente a lo mejor un apoyo. Y ya contemplando que, pues, ellos echan alrededor de unas cuatro vueltas o cinco vueltas por semana en promedio. Entonces, es habitualmente lo que anteriormente se apoyaba. Es cuanto. Muchas gracias, Ramón. ¿Alguna duda? Sí, sobre la petición, ¿cómo quedaría? ¿Les parece si, por ejemplo, corregimos, este, queda el suscrito, Luis Alberto García Pérez, quien solicita apoyo de un vale de gasolina semanal por, ¿qué les parece, 30 litros? Digo, porque es un Yaris, y si hay mucha diferencia, por ejemplo, entre un Yaris y, por ejemplo, acá que vio una Jeep. Bueno, también creo que el apoyo tiene que ser parejo, ¿no? O sea, si uno es en litros, a otros tiene que ser en litros, ¿no? Ah, sí, claro. Ok. Sí, solo definirá cuántos litros sería. Si comenta el director que es, por lo general, de 30 a 40 litros, pues, por mí no hay problema que se quede en 40 litros, solo ya dejaron un estándar y ese sea para todos, ¿no? Sí, 40 litros. Ok, 40 litros. Bien. Entonces, un vale de gasolina semanal por 40 litros para el vehículo particular, para trasladar a su hijo a la ciudad de Guadalajara de lunes a viernes, a entrenamientos y sábados a los partidos con las fuerzas básicas. ¿Les parece bien así? Sí. ¿Y a la fecha, ¿hasta qué fecha sería? Ok. Por 40 litros del día, ¿les parece si cerramos estos dos meses? Es noviembre y diciembre. Sí. Y no lo... Ah, excelente. Excelente. Del día primero de noviembre quedaría entonces. Quien solicita el apoyo de un vale de gasolina semanal por 40 litros semanales del primero de noviembre del dos mil veinticuatro al quince de diciembre del dos mil veinticuatro. Sí. Cero un mes y medio. Está bien. Yo estoy de acuerdo con eso. Nada más... No lo solicita así, más bien que lo aprobaríamos hasta por eso, ¿no? Ok. Hasta por 40 litros. Hasta diciembre. Quince. Ok. ¿Es a partir de esta fecha o también incluye octubre? Porque ellos están haciendo los gastos desde octubre. Adelante. Habitualmente es a partir de la fecha de la aprobación en comisión, aunque lo hagan el puro primero de octubre, pues hasta que el punto no se tome, no se trate, y ya es cuando mandamos también el oficio de la aprobación a perioduría a partir de la fecha. Y actualmente, si es como ya te voy a comentar a la presidenta, ponerle al... Si lo ponemos de aquí a diciembre, al final lo termina el año, pero de todas formas el apoyo va a ser hasta que la perioduría nos indique como el 15-20 que cierre. Si usted lo vena bien, ya está correcto. Muchas gracias. Y yo suelo comentar, si me permite... Ah, perdón, no, 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 no. Sí, falta una semana de tonos para que se termine octubre, a lo mejor, si lo están pidiendo una semana, no sé qué tan actible sea que... que, como dices tú, que en 15 días, más o menos, es cuando ya está el apoyo, que sea a partir de la fecha de hoy. No sé, presidenta, no sé... Porque si no se va a demorar, no va a ser... Del primero de noviembre, estamos hablando del 15 de noviembre, una semana más. ¿Algo? ¿Quién? ¿Falta una semana? ¿Muy bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. A favor. ¿Se cambia la fecha, presidente? Sí. Es fuerte. Solo para registro, quisiera comentar. No sé si este es el momento o lo tengamos que meter como un punto varios. Sin embargo, creo que este es el momento. Tanto en el punto 4, 5 y 8, propongo que, como se platicó previo a la sesión, en estos tres puntos en específico, 4, 5 y 8, con el compromiso, con el compromiso pues de que la dirección de fomento deportivo trabaje en las reglas de operación, ¿verdad? Para un programa así en específico, con esas reglas en específico, requisitos en específico, para este tipo de apoyos para el siguiente año. Solo lo comento para registro pues, porque fue lo que se platicó entre todos. Entonces, ¿les parece que el punto 4, el punto número 5 y el punto número 8, que sabemos que tiene las mismas características, los pasemos a votar con sus, pues, con sus características. Sí. Perdón, solo para puntualizar. Sería punto 4, 5 y 8, con tres particularidades con las que lo aprobaríamos, ¿cierto? La primera sería que es el apoyo por 40 litros, la segunda que es el apoyo hasta el día que dijimos. 15 de diciembre. 15 de diciembre. A partir de hoy, ¿verdad? Al 15 de diciembre y la tercera es y que se trabaje y se turna a la dirección de fomento deportivo para que se trabaje en una regla de operación para ese programa en específico para futuros, futuros apoyos, pues, que ya sea a través de las reglas de operación y de un programa en específico. Así es. Si están de acuerdo, entonces, en aprobar el punto número 4, el punto número 5 y el punto número 8, de acuerdo a lo que comentaba nuestro compañero regidor, Jairo González, favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Pasamos al punto número 6. Mediante el oficio 356-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita, se autoriza un vale de gasolina por la cantidad de 6 litros para el vehículo particular Hilux modelo 2013 para trasladar a los deportistas de la disciplina de básquetbol a partir del torneo de la ciudad de Guadalupe el pasado sábado 19 de octubre. Muy bien, alguien tiene alguna duda respecto a este punto? Perdón, otra vez yo. Nada más preguntarle a Ramón, ¿quién ellos, el grupo de, o el equipo de, deportistas que mencionan en este punto de básquetbol? ¿Quiénes son? O sea, es un equipo que entrena el fomento deportivo, es particular, que nos platiques un poco de qué se trata. Adelante. Correcto. Sí, es un equipo, es el equipo que entrena habitualmente en el Parque de los Maestros, es un equipo que es, o lleva muchos años jugando como selectivo TEPA, representando al municipio en Capilla, y pues es parte también o trabaja en conjunto con nuestro promotor de básquetbol. Entonces, habitualmente, cuando no tenemos un vehículo para darles el apoyo, como fue el caso de este último par de fines de semana, se les apoyaba de esta manera, pues el vehículo pues era parte del instructor de básquetbol y entrenador del mismo equipo. ¿Y el torneo, quién lo organiza, el de Valle de Guadalupe? Es correcto, lo organiza el municipio de Valle de Guadalupe. Es público, pues. ¿Alguna otra duda? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Se aprobó por unanimidad. Pasamos al punto número siete. Punto número siete. Mediante el oficio trescientos cincuenta y siete diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita, se autorice un vale de gasolina por la cantidad de treinta litros para el vehículo particular Urban modelo dos mil nueve para trasladar a los deportistas de la disciplina de fútbol varón y que participan en el torneo cuarta y quinta división de la ciudad de de Goyado. El pasado sábado diecinueve de octubre. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este punto? Bien, si están a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Se aprobó por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número nueve. Punto varios. Tenemos un punto barrio referente precisamente al tema de de los basquetbolistas. El pasado veintiséis de octubre, bueno, les hago llegar el oficio. Mediante el oficio tres, trescientos sesenta y tres, se pidió un vale de gasolina por la cantidad de seis litros para el vehículo Hilux modelo dos mil trece, para trasladar a los deportistas en la disciplina de basquetbol al partido de torneo en la ciudad de Valle de Guadalupe el pasado veintiséis de octubre. Es el mismo punto que el número seis, solo que nos llegó después el oficio. Los muchachos fueron el diecinueve de octubre y fueron también el veintiséis de octubre. no sé si están a favor de aprobarles otros seis litros de gasolina. Aquí está el oficio. Si están a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Muy bien, queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Ah, cerdo. Claro que sí. Adelante. Con su permiso, compañeras regidoras y regidores, aprovechando el espacio y que ya me encontraba aquí en la sala de regidores, nada más me gustaría preguntar por un punto. Giré un oficio, el oficio número cero uno guión doce diagonal dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro donde creí que iba a estar agendado para esta comisión porque se solicitaba agendarse un punto referente a una situación sobre una petición de la ciudadana Josefina Guadalupe Sepúlveda, pues aprovechando también el espacio, si me podrían dar nada más contexto, si no se agendó el punto, está bien, pero aprovechando también que se encuentra aquí el maestro Ramón y su servidor. ¿Te parece si lo agendamos para la siguiente? Claro que sí, es que realmente desconozco si en estar agendado podemos tomar otro punto. A menos que lo suba alguien de la… ¿alguien de ustedes? No, sería solamente el contexto de la situación de la comisión. si alguno de los integrantes de la comisión subiera… No. Ah, sí, es cierto. No, o sea, se giró el oficio y ya igual sería solamente el contexto de… De igual forma te parece si en la siguiente subimos, lo tomamos como punto, claro que sí, regidora, lo tomamos como punto en el orden del día y le damos seguimiento y ya que tu compañero Francisco te haga saber el contexto. Ok, muy bien. Muy bien, pasamos al siguiente punto. punto número 10, clausura, presidente. Gracias. Siendo las 13 horas con 35 minutos del día 28 de octubre se da por clausurada esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.